Cuento de hadas y se te mueve el piso, el cielo y no sabes ni cómo te llamas Oh no, y sientes que la brinque te habla, sientes que el silencio te embriaga Y quieres gritar y gritar y gritar y no encuentras palabras Y creas los ojos en la ventana, wow, que vives ya un poco Me dejé del corazón una muy grata, ya no sé ni dónde estoy ni lo que pasa Algo puede suceder si regresara